tercer ciclo columna paloma valencia empieza el tercer año del congreso lleno de desafíos el gobierno insistirá en las malas reformas de salud y educación que se hundieron viene con la idea de convocar una constituyente con un proyecto para ampliarle el periodo apete pensionar minero servicios públicos jurisdicción agraria y otros tantos que siguen la ruta de la radicalización y la repugnación de todo lo existente inicia también con un sentimiento de peligro para quienes dependen la democracia los maletines de dineros que se reparten para comprar congresistas incrementan la incertidumbre y debilitan la confianza en el congreso estamos ante un gobierno al que le incomodan los límites que impone la democracia y el estado de derecho lo ha mostrado de diversas maneras desde el golpe blando por cualquier decisión contraria busca que la masa que cada vez le sigue menos ataque a aquel que se lo ponga quisiera gobernar por encima de la constitución y representando el poder constituyente y complaciendo todos los caprichos antitécnicos que se le ocurran al presidente a eso hay que sumarle el uso de los recursos públicos como un botín para alimentar las voluntades de nuestros políticos corruptos el presidente petro en el discurso del 20 de julio pidió perdón por lo ocurrido en la unidad de riesgo reconoce que olmedo viene de la izquierda desde hace décadas concluye que la corrupción es una cultura que atraviesa todo me parece un buen gesto pero no es suficiente porque los proyectos por los que pagó el gobierno siguen aprobados si realmente el presidente se avergüenza de lo ocurrido que obje de las leyes que se aprobaron por los maletines de dinero y lo que empezó mal al no llegar a tiempo a un evento simbólico que una a los colombianos en torno a nuestro día nacional que muestra un presidente vanidoso y desconsiderado se comprometió con un discurso globo e impreciso fue más de lo mismo reflexiones generales sobre la crisis integral de la humanidad y el calentamiento global y dijo varias mentiras afirmó que su política de reemplazar los hidrocarburos por turismo iba bien ya habíamos rectificado la información por turismo ingresaron al país 7,9 mil millones de dólares y por carbón 8,1 mil millones de dólares esta cercanía a ingresos se dio también en 2003 2016 y en 2020 pero no se debe a un crecimiento en los ingresos por turismo sino a una caída de los del carbón mientras en el 2023 ingresaron por carbón 13,1 mil millones de dólares en el 2024 caímos a 8,1 mil millones sostuvo que en su gobierno está renaciendo el campo pues ha logrado reducir la pobreza olvidó que la fórmula de la pobreza cambió lo que hacen las cifras incomparables afirmó que la pobreza monetaria se redujo en el campo pero se olvidó mencionar que en 2023 hubo 185 mil habitantes rurales más en pobreza extrema que en 2019 se equivoca cuando dice que se debe al aumento del salario mínimo pues más del 80 por ciento de los empleados del campo son informales más bien las podría observar que las políticas de empleo en pandemia hicieron crecer el empleo y esta fue la mejoría insistió en que su gobierno redujo la inflación en el precio de los alimentos no explicó cuál cree que fue la política pública que lo logró pues en mi memoria sólo tengo su crítica al banco la república por las políticas antiinflacionarias que han reducido la tasa en 100 puntos pero aún no es momento de celebrar en junio la inflación alual fue el 7,18 por ciento y sólo los alimentos contribuyeron con el 14 por ciento de esta cifra recordó los dolores de los campesinos colombianos y justificó la violencia con el viejo discurso de izquierda y planteó la reforma agraria como mecanismo para construir justicia social en el territorio olvida el presidente que esas reformas no les han servido a los colombianos más pobres salvo porque al vender la tierra les dio acceso a urbanización y acceso a mejor educación quedó muy claro que pretende usar al acuerdo en la habana para imponer las ideas de las más radical izquierda nada digo en la gravedad de la situación de seguridad que dio el país parece que no le importa celebró que su gobierno ha sido eficiente al oírlo la gran mayoría reímos cuando ante un gobierno tan ciego y sordo deberíamos llorar